¿Y qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues como ya han de haber visto, ahora vamos a tratar un tema que es muy inusual y la verdad que me gusta mucho este tipo de conteos, ya que es de los casos misteriosos que han recibido el 911 por parte de personas comunes como nosotros. Y estas llamadas pueden ser ya sea por robos, ataques o violencia intrafamiliar que hay, pero son tan inusuales que cada vez son más sorprendentes para los que atienden estas llamadas. Así que veámoslo. Número 5 En esta llamada podemos ver cómo es tan ingeniosa la persona que era víctima de los maltratos y de las agresiones de su esposo para así denunciarlo, pero pues cómo hacerlo para que no se diera cuenta de que llamaría a la policía, ordenando pizza. Y de esta manera ha servido de inspiración para muchas otras personas y así ingeniárselas y hallar una manera para denunciarlo. Hola, soy la presidencia policial. Aló. Aló, quisiera pedir algo para comer. Aló. Aló, quisiera pedir algo para comer. Señora, está llamando al 1-3 de carabineros. Sí, sí. Señora, estoy en dirección. Con dos de salte, por favor. Y... Estoy teniendo una detrón. ¿Sí? Ya. ¿Diene su nombre? Sí. ¿Sí? En la llamada podemos notar por el tono de voz de la persona que estaba muy acelerada y muy agitada debido al maltrato que previamente había sufrido. Y gracias a que había una patrulla cercana a su domicilio, se pudo frenar este ataque y el agresor fue detenido. Incluso la operadora del 911 poco a poco fue entendiendo lo que ocurría. Y gracias a la inteligencia de la víctima, todo salió bien. Número 4 Mamá. ¿Pero se dices cuál es su emergencia? Rápido, una ambulancia, por favor. Calle 60, 527. ¿Qué es lo que tiene? Mi mamá está muy mal. ¿Qué es lo que tiene? Como un infarto, no sé. Pero córranme. ¿500 qué? 27, entre Federación y Esteban a la Torre. ¿Cuántos años tiene la señora? Con 75. ¿Es diabética o hipertensa? No, no es diabética ni hipertensa. ¿Qué está presentando en este momento? Pues está mal, está mal, no sé. Está mal, hija, por favor, mándala rápido. No me estás gritando y dime lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es tu número de operadora? No lo damos. Dime cuál es tu número de operadora. No lo damos. ¿Cómo que no lo das? A ver, no. Te voy a reportar. Necesito la amuleta. Rápido. ¿Qué crees que te...? Sígueme gritando y no te lo voy a tomar. ¡Ay, hija de... Mira! No importa. Se está grabando todo lo que me estás diciendo. Pues qué bueno, qué bueno. Porque, ¿sabes qué? Te va a ir como en feria en el radio. Te voy a reportar. No te preocupes. Repórtame donde gustes, pero pásame otra persona que esté más tranquila que tú me puedas dar la información. Yo te la voy a dar. Dime qué necesitas. Rápido, por favor. No me estás gritando. No te la voy a... Rápido, por favor. Grita hasta que te canses entonces, ya que te controles me da los datos. Mira. No, no. ¡No! ¡No! La siguiente llamada de emergencia se gana el puesto debido a que es impactante ver cómo hay negligencia dentro del sistema. Ya que aquí podemos ver que el señor Luis Vargas, ante una emergencia y realmente apurado él por el bienestar de su madre, pues llama a las autoridades, que es el 911. Y aquí vemos cómo la señorita Eva Guadalupe, pues se porta de una manera muy tajante y menciona que ella no pedirá a la ambulancia que necesita la madre de Luis, sino se porta de manera amigable y más respetuosa hacia ella. Al exponerse la llamada, pues muchos cuestionaron el comportamiento de la operadora, ya que ponía antes algo más ridículo que la vida de una persona que estaba en riesgo. Luis Vargas dio entrevistas a la radio para comentar su anécdota. Esto ocurrido en Guadalajara, Alistair. Número 3 La siguiente llamada fue hecha en Estados Unidos por una hispanohablante, la cual pues marca para que los servicios de emergencias llegaran hasta su residencia, ya que el perro, que era la mascota de su hijo, había atacado y asesinado a la pequeña nieta de la señora. El perro me mató a la bebé. ¿Disculpe? El perro me mató, el perro me mató a la bebé, mi nieta. ¿El, su perro qué? El perro mató a la bebé de ocho meses. El perro mató a la bebé de ocho meses. El perro. ¿De quién es el perro? ¿De quién es el perro? ¿De mi hijo? My son's dog killed the eight-month-old girl. ¿Por qué? Ok, where is the dog and where is the baby? ¿Dónde está el perro? El perro me entra en el baño y la niña está muerta con la sala. La bebé contaba con tan solo ocho meses de vida, y pues ella menciona que el perro lo había logrado encerrar en el baño, pero el cadáver de la pequeña estaba en la sala. Número 2 La siguiente llamada fue hecha desde California, en Los Ángeles. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been, uh, taking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door and... Yes. And, uh, said he's, uh, looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. I'm kind of, where is she now, ma'am? I don't have no idea. No, 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 no por otro hombre que vivía ahí. Ante esto, Ruth llamó al 911 y comentó todo esto, incluso se le ve como su voz era calmada y pasiva, y como lo menciona Ruth, el agresor lo que trataba era de asfixiarla, aunque en momentos se pausa la llamada debido a que Ruth notó como movimientos sospechosos dentro de su casa, y era ahí cuando el hombre ya había entrado, y lo peor es que no hay algo que nos confirme si Ruth estuvo a salvo o no, puesto que hay teorías que mencionan que la mató o que salió a salvo, pero no tenemos evidencia para comprobarlo. Número 1 La siguiente llamada se podría decir que es una de las más confusas para la policía. Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De... de celular. Dame el número, por favor. 70. Ajá. 30. Ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que, es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vive? No hay nadie ahí adulto que te pueda... Dame la dirección, dame la dirección. Dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por... Por Tixa. ¿Por dónde? Aquí por... Casi por... Este... Por la escuelita de Alta Vista. ¡No! 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 Espérese, hijo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Cállala! ¡Aló! ¡Cállala, por favor! ¡Aló! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállala, por favor! ¡Cállala, por favor! ¡Cállala! ¡Ayúdame! 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 ¡Ay, qué hora! Es que mi mami está peleando... ¡Por eso, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Las matadas! ¡Las matadas! ¡Mate! 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 ¡Mita, ya! Como se puede ver, una niña pequeña llama al 911 con el fin de que vinieran a la casa, ya que según ella, había un tipo que le estaba golpeando y luchando con su madre. La niña proporciona los datos que le pide la operadora, pero también mucha gente critica cómo actuó la operadora, ya que le pedía la dirección y no se las ingenió para así darle un poco más de confianza a la niña y brindarle esos datos con el fin de salvar la vida de su madre. Al final ya no alcanzan a dar toda la información, ya que la niña pues logra ver cómo el tipo mató a su madre y pues solo grita, la mataron, la mataron. Al final de la grabación se puede ver que también menciona otra pequeña que dice, tía, la mataron. Bueno, en parte de la grabación se puede ver cómo la operadora en cierto momento le invaden los nervios que ya no haya que hacer o cómo mantener a la niña en el teléfono. Y pues tristemente nunca se les dio la dirección, solo hasta que la policía logró dar con el número de rastreo. Y la verdad es que este tipo de videos son los que realmente me llaman mucho la atención y son muy impactantes y es de respetarse y admirarse, ya que la manera que ellos controlan los nervios y lo hacen a diario con miles de llamadas es increíble. Y eso es todo y nos vemos en la próxima.